El proyecto Karl Marx hoy, el proyecto cultural Karl Marx, análisis, formación y documentación, pues tiene un objetivo de difundir el pensamiento de Karl Marx, el pensamiento crítico y la teoría crítica en general. Somos un grupo de investigadores académicos y estudiantes universitarios que cultivamos el pensamiento de Marx con la finalidad de entenderlo y sobre esta base de ser posible desarrollarlo según su especificidad, así como aclarar una serie de confusiones en torno al marxismo en vista de analizar el mundo contemporáneo integralmente, la historia pasada y el curso histórico actual en lo que tiene de trascendente respecto de la sociedad burguesa mundializada. Tal es el proyecto cultural Karl Marx hoy. El día de hoy comenzamos con nuestro primer curso que lleva por título Introducción al pensamiento de Karl Marx. Esta primera sesión estará a cargo de David Moreno Soto, quien nos hablará un poco de los esfuerzos introductorios que han hecho una serie de autoras, de autores al pensamiento de Marx, tal como José Ferraro o Marta Jarnet. Entonces, bueno, sin más, reitero el agradecimiento y le doy la palabra a David Moreno. Gracias, David. Pues qué gusto que estamos aquí, que haya venido tanta gente. Es muy agradable y muy... un entusiasmo, ¿no? Ver que está renaciendo este interés en el pensamiento de Marx y en general en la difusión del pensamiento crítico en estos tiempos que es tan necesario, ¿no? El tema que hoy vamos a tratar es introductorio y tiene justamente como tema las introducciones o las maneras de introducir o los esfuerzos o los problemas o las posibilidades que hay de introducir al estudio del pensamiento de la obra de Karl Marx. Este tema, en verdad, es más amplio y es un tema que puede tener aspectos bastante complejos. El tema de la introducción está ligado o forma parte de un tema más amplio que sería como el de la divulgación, la popularización, la exposición didáctica. ¿De qué manera acercar o introducir o interesar a la gente en el desarrollo de formas de pensar que sean cercanas, que sean afines o que te invitan construir un pensamiento científico respecto de su realidad y de una perspectiva crítica? Bueno, esta es también entonces una manera de responder a una necesidad muy intensa, un exerce permanente todo el tiempo que hay en capitalismo. Se requiere defenderse, resistir. El capitalismo es una realidad, es un tipo de sociedad que se organiza en torno a la explotación de cruzvalor a la fuerza de trabajo, a la clase obrera, asalariada. Y todo el sistema, todos los niveles de la vida social están organizados a partir de este hecho fundamental. El capitalismo es la sociedad, la cultura, la civilización del capital. El capital es la relación social básica que le da estructura y que le da sentido a todo lo que se hace, a todo lo que se piensa, a todas las ideas que circulan en esta realidad, en esta sociedad, son ideas que tienden, que tienen esta tendencia, que contienen de antemano un mensaje. Y este mensaje es el mensaje capitalista. Es el mensaje que hace que la gente piense de manera adecuada, actúe de manera adecuada, viva de manera adecuada, reflexione, incluso critique y luche de manera adecuada a la explotación de cruzvalor. Entonces, es una sociedad muy contradictoria, múltiplemente contradictoria, pero todas estas contradicciones están organizadas a partir de esta clave básica. Entonces, es una sociedad en la que solo se puede vivir digamos racionalmente en lucha. Hay que luchar. Y para luchar, pues hay que organizarse. Y para organizarse, pues hay que pensar. Y hay que entender cuál es la lucha, quién es el enemigo, cómo se mueve, cómo es el terreno de esta lucha y pues qué puede uno hacer. Y como uno está formado por todos estos dispositivos constituidos de antemano, antes de que uno nazca, la realidad ya está hecha, ya está formada para que crezcamos, nos desarrollemos, pensemos de esta manera que les digo que es adecuada a una sociedad contradictoria, explotadora, opresiva de múltiples maneras. Entonces, uno se tiene que reconstruir, uno tiene que pues volverse a hacer. Y pues esto hay que comenzar a hacerlo pues por el pensamiento, por entender de qué se trata, cuál es esta lucha, cuál es el enemigo, cuál es el terreno, cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de este terreno y cómo uno se puede mover ahí. Entonces, hay que pensar, hay que pensar con claridad, hay que pensar críticamente y entonces esta necesidad se ha desarrollado a lo largo de toda la historia del capitalismo y esta tiene su historia entonces, este esfuerzo por construir un pensamiento crítico, emancipador, liberador, es un pensamiento que tiene una historia y que tuvo un momento culminante que es el de la constitución de la teoría de Karl Marx, el pensamiento de Marx que es el momento culminante de este proceso de desarrollo. Entonces, pues tenemos esto a la mano, tenemos este instrumento, esta arma y pero es un pensamiento complejo, su objeto de reflexión, su tema, su metodología, sus características son sumamente complejas. En las últimas décadas se puso de moda el tema del pensamiento complejo. Hay esfuerzos en todas las ciencias sociales, en la filosofía, por retomar formas de pensar que permitan contrarrestar los efectos mistificadores, petichistas de la realidad y entonces los investigadores buscan pensar complejamente una realidad compleja. La realidad, además de ser compleja, es contradictoria. Entonces, requiere de un tipo de pensamiento muy desarrollado. Es, de hecho, el tipo de pensamiento más desarrollado que puede surgir, que se puede producir en este tipo de sociedad, en esta cultura, en esta civilización. el pensamiento que está construido para criticar este tipo de realidad, es el pensamiento más complejo que se puede desarrollar. La complejidad de este pensamiento tiene como esta característica especial la capacidad de captar contradicciones y de captar contradicciones en movimiento y contradicciones que se desarrollan y que le dan el sentido a toda la realidad. Es un pensamiento capaz de pensar totalidades sintéticamente y totalidades contradictorias. Bueno, esta necesidad de construir un pensamiento complejo tiene como uno de sus aspectos la necesidad de explicar con sencillez, explicar con claridad, de dar acceso, de poner puentes, de dar entradas, abrir caminos al pensamiento de la gente que no tiene disciplina, no tiene el ejercicio, no tiene el oficio, no ha tenido condiciones como para dedicarse al estudio, a la reflexión compleja, desarrollada, y que sin embargo tiene que luchar y que tiene que entender el modo contradictorio en que está hecha la realidad, en que está construida ella misma, en que se tienden a construir espontáneamente las relaciones humanas y con las cuales hay que trabajar y hay que organizarse, uno tiene ya maneras de pensar, maneras de sentir y maneras de conectarse con los otros y los otros con los que hay que conectarse pues hay que organizarse y organizarse para la lucha y esta necesidad de organización y de luchar es constante y en constante crecimiento, o sea, te desarrollo porque el capitalismo se desarrolla, es cada vez más complejo, es cada vez más fuerte, más potente y pues nos obliga a plantear la lucha en niveles cada vez superiores, entonces requieren todas estas formas de pensamiento y de acción y de organización cada vez más complejas. Bien, entonces, pues el marxismo durante todo ese tiempo que se ha desarrollado ha sido un esfuerzo constante por abrir acceso, por clarificar, por acceder a la gente, acceder a la gente y darle acceso a la gente a este conocimiento complejo. Pero el terreno en el que esto ha ocurrido es un terreno sumamente, les digo, complejo, contradictorio, es un terreno neutral. La cultura, este ámbito de circulación de las ideas es un terreno previamente marcado, es un terreno de lucha, es un terreno ya organizado para ponerle sentido, insisto, a los mensajes, este mismo sentido que es acorde con la explotación, con la opresión y pues hay que contrarrestarlo. Este funcionamiento espontáneo de la cultura de las formas de pensamiento de lo que es el sentido común obliga a que la difusión no simplemente el problema de la popularización, la difusión, la exposición didáctica, no solamente consiste en explicar cosas difíciles, complejas, especializadas, de manera sencilla como sería, a ver, se pueden dar buenas clases de matemáticas, se pueden dar explicaciones sencillas de astronomía, de física, de biología, aparentemente se puede poner fácil y dar acceso a la gente, de hecho, en la propia, en las ciencias, la divulgación científica también es un terreno de lucha. Bueno, ya que estamos en esto, hay ejemplos muy interesantes, muy bonitos, muy atractivos de esfuerzos de divulgación científica pues memorables, ¿no? Como en la biología, les recomiendo muchísimo a un autor que es Stephen Jay Wood, es un biólogo norteamericano, muy importante, que se dedicó toda la vida a la divulgación científica, es uno de los mejores divulgadores científicos del siglo XX y para él la divulgación era lucha, era combate, él como biólogo era un investigador en la teoría de la evolución y ustedes saben que en Estados Unidos el crecionismo, esta idea de que la historia del origen del hombre según la Biblia tiene una fuerza política, y hay corrientes fuerzas políticas muy fuertes en Estados Unidos que han ganado juicios en varios estados y en varias ocasiones a lo largo de todo el siglo XX en Estados Unidos para prohibir que se enseñe a Darwin, que se enseñe a la teoría de la evolución en las escuelas públicas y los científicos y los científicos han tenido que estar dando combates reiteradamente por, primero porque no prohíban la enseñanza científica de la biología del origen del hombre y además para que no impongan legalmente la obligación de enseñar la Biblia en escuelas públicas como la versión oficial del origen del hombre. Entonces esas condiciones tan contradictorias en Estados Unidos obligan al desarrollo de este tipo de autores, de este tipo de evolución científica militante. Bueno, en el caso del marxismo este carácter contradictorio la lucha es especialmente aguda. Es más aguda, es más compleja y es más dura, es más fuerte. Porque el marxismo, a ver, comencemos por aclarar una primera premisa, un primer punto de partida. Hay la teoría de Marx, el pensamiento de Marx y hay por otro lado el marxismo. Son dos cosas diferentes. Digamos que uno de los resultados más difíciles de obtener y más importantes en la historia del marxismo del siglo XX ha sido lograr poner en claro que son cosas diferentes. Marx, por un lado, la teoría de Marx y el pensamiento de Marx y por otro lado el marxismo, las maneras de leer, de interpretar o de entender lo que fue este pensamiento. el marxismo es entonces un terreno de lucha en el que se han confrontado durante toda la historia del siglo XX múltiples versiones, múltiples ideas, múltiples perspectivas acerca de qué es el marxismo, qué es la teoría de Marx y sobre todo por desligar, por deslindar. una cosa es Marx y lo que él pensó, lo que él dijo y que está en sus obras y otra cosa es lo que se ha dicho de él. y la divulgación es entonces un ámbito, un lugar, un sitio de esta lucha especialmente agudo porque aquí les digo se concentra esta necesidad que tiene la gente de pensar críticamente, de entender su realidad y de manera crítica para actuar en ella y para luchar para defenderse y eventualmente pues para contraatacar a este enemigo tan poderoso y tan complejo que es el capitalismo. Bueno, a ver, entonces la manera en que definimos tratar el tema de hoy es con este subtítulo, o sea, la introducción al marxismo, por un lado Marta Karnéquer, por otro lado José Ferreiro. Recientemente falleció Marta Karnéquer a principios de junio, creo que el 5 de junio. Se publicaron entonces muchas necrologías en muchos periódicos, en México, en América Latina, en España, fueron los que seguramente se publicaban en sus lugares, yo hice una rápida recopilación y de estas múltiples necrologías hay dos que me parece que vale la pena comentar muy brevemente con uno de los sub-temas de esta plática para un poco para ilustrar esta primera idea que les acabo de decir, la gran dificultad que hay que intercindar a la teoría de Marx, el pensamiento de Marx, respecto de lo que es el marxismo o los marxismos y los riesgos, los peligros y los problemas, pues, que se ponen en juego en esta en este en esta temática. Son, les digo, yo me encontré con dos necrologías que invitan mucho pero son las que me parecieron a mí más sugerentes, más interesantes para ilustrar estos problemas. Por un lado es la que publica en la jornada Luis Hernández Navarro y por otro lado la que publica en el New York Times Jorge Castañeda. Son dos perspectivas, dos enfoques muy interesantes sobre todo por lo que dejan ver de estos problemas que estoy tratando de situar. Bueno, los dos son muy interesantes por múltiples sentidos. A mí, para mí, me pareció más interesante sobre todo este carácter sintomático, ¿no? Son síntomas de, pues, ¿por dónde va la cultura de izquierda? La cultura teórica de izquierda y en qué estado está, digamos, si quisieramos ser un diagnóstico del estado actual del nivel cultural o el nivel de pensamiento de la izquierda, latinoamericana y, pues, general, actualmente, yo creo que son muy buenos ejemplos, ¿no? Se pueden conseguir en internet fácilmente, se los recomiendo mucho tratar de leerlos desde esta perspectiva. Bueno, Luis Hernández Navarro, él es un periodista de izquierda, es un luchador muy comprometido desde hace muchos años, es un hombre muy, este, honesto, de una formación de izquierda, pues, bastante sólida, ejemplar, de una militancia política, pues, muy, también, ejemplar, este, él fue fundador de la gente y se ha dedicado toda su vida a la lucha social. En los años 70, él fue activista, militante, en la organización sindical. En los años 70, hubo una, un fenómeno muy interesante. En los años 70 fueron años de un auge muy importante en las luchas sociales en todo el mundo. Es la década posterior, inmediatamente posterior al 68. En México, hubo toda una generación de jóvenes que se politizaron en las movilizaciones de 1968 y que vivieron esta politización y luego la cancelación de opciones de acción política, intervenir en la vida política del país con represiones brutales, como la del 2 de octubre, la del 10 de junio, el 71, y entonces se vuelcan a las luchas sociales que están creciendo. Es un periodo en el que está comenzando a estallar una gran crisis mundial, es un periodo de agotamiento, de un largo periodo de desarrollo, de auge económico, mundial capitalista, que es el auge que viene de la segunda posguerra mundial, en el que la gran destrucción que tuvo lugar durante la segunda guerra mundial, pues alimentó la acumulación de capital. Y todo este gran periodo en el que se consolida la hegemonía mundial de Estados Unidos y se consolida un capitalismo, se va preparando, estamos entrando a la recta final para la constitución de un capitalismo auténticamente mundializado, como el que Marx tuvo, en el que Marx basó su teoría del desarrollo capitalista. Ese capitalismo que vemos del que Marx nos habla en el capital, es el que en aquella época apenas se podía vislumbrar, solo se veía como resultado de una larga tendencia, hoy lo tenemos a la vista. Este es el capitalismo en el que actualmente vivimos. Este capitalismo llegó después de un largo proceso, que llevó varios siglos, que Marx apenas pudo vislumbrar, pero que de manera suficiente como para poder teorizarlo, pero hoy es el que estamos viendo y este capitalismo tuvo su parto, digamos, esta mundialización, con esta gran crisis que se detona a partir del agotamiento de este auge. Este auge entonces, junto con esta crisis, se detona este auge, esta multiplicación en todo el mundo de movimientos sociales y que en México tuvo expresiones especialmente agudas. Hubo muchas movilizaciones, muchas luchas en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en la guerrilla, es la época de la guerra sucia con la que se aplastó la guerrilla, la guerrilla urbana, la guerrilla rural, tuvo también auge el movimiento urbano popular, todos los movimientos sociales organizados, digamos, tuvieron este momento de auge y ahí participan muchos estudiantes recién politizados, radicalizados, y se vuelcan a estas movilizaciones. Bueno, Luis Hernando Navarro formó parte, fue uno de sus estudiantes politizados que se vuelcan a esta lucha. Paco Ignacio Taim, nuestro actual director del Fondo de Contraeconómica, viene de ahí, un autor muy importante en nuestra editorial, Ítaca, Prendezco Pérez Arce, viene de ahí y todos ellos, bueno, muchos de ellos, se han dedicado a reflexionar, a pensar, a entender, a analizar, a darle seguimiento a todas las tendencias que se abren con ese periodo. Y, bueno, las tendencias históricas, la historia reciente, la historia del último tercio del siglo XX mexicano, ha sido una historia de muy intensas luchas, muy intensas movilizaciones, represiones, y, bueno, que han surgido muchos dirigentes, muchos movimientos, se han politizado, muchos jóvenes, muchos estudiantes, y, bueno, ellos han sido testigos y han estado tratando de seguir, se topan el pulso y participar, como ahora, estas gentes que son periodistas, dirigen instancias culturales muy importantes, son organizadores políticos, en fin, pero es gente que se ha dedicado a pensar, a investigar, a escribir, de manera, ya sea con ensayos, con historiografía, análisis político, o con literatura, como para el pereza, ¿no? Hacen novelas, hacen cuentos, en los que tratan de pensar, y de entender qué ha sido todo este periodo, y, al último, reflexionan sus propias vidas, ¿no? Bueno, en fin, Luis Hernán Navarro es uno de ellos, de él publicamos un libro, que editamos hace poco, que se llama Sentido Contrario, y que es una colección de semblanzas de luchadores sociales, de dirigentes, de organizaciones de lucha, guerrilla, magisterial, campesina, urbano popular, y son semblanzas muy, muy interesantes, muy, muy, muy bien hechas, y con un conocimiento de primera mano, él conoce a todos directamente, y siempre con una perspectiva muy, este, muy sólida, muy aguda, y muy, muy izquierda, muy militante, ¿no? Bueno, Luis Hernán Navarro, entonces, pues, hace esta necrología, este, homenaje a Marta Jarnéquer. Marta Jarnéquer fue chilena, ella era católica militante, nos informa Luis, eh, Luis Hernán, bueno, Luis Hernán Navarro, es un autor de nuestra editorial, este, y es amigo muy cercano de los fundadores de nuestra editorial, y de los, eh, participados en este grupo, de, de Carlos Marzoy, ¿no? y, bueno, eh, entonces, nos informa, entonces, ella fue católica, militante, eh, estudiante en los años 60, eh, bueno, 62 a los 82 a los 82 años, que ya nace en 1937, ella, eh, en 1862, viaja a Cuba, es psicóloga, de formación, viaja a Cuba, en 62, está en, en su, acogeo, en un momento heroico, de la revolución cubana, ella se entusiasma mucho, como católica, militante, de ver, lo que se está tratando de hacer en Cuba, tiene trato directo con Tidel Castro, con el Che, se, viaja en Cuba, durante seis meses, y ve lo que está pasando, regresa a Chile, muy prendida, muy entusiasmada, y trata de comunicar a sus compañeros, este, militantes católicos, también politizados, es muy importante ese dato de, que es católica, ¿no? con lo que más adelante vamos a hablar de Ferraro, y otros aspectos de, de lo que estamos tratando, eh, bien, ella, eh, funciona mucho, habla con ellos, y, se topa con que, sus amigos, y sus, este, maestros, sus mentores, sus compañeros, le dicen, hijo, cuidado, no hay que hablar mucho de eso, ¿no? No vengas aquí a tratar de entusiasmar a la gente, pero soy cubana, ¿por qué? Es complicado, es un tema difícil, ¿no? Entonces ella, dice, no, pues se decepciona, híjole, pues, con estos cuatro no se puede, ¿no? Entonces así, desconcertada, ¿no? por toparse con esa realidad, la misma gente con la que ella participaba en luchas, o que la formaron, este, se topa con que son, hipócritas, Que son católicos, muy preocupados por los pobres, y que está, incluso hacen militancia, este, y están muy radicalizados, pero, hay temas, este, mejor no le movemos, ¿no? Entonces ella viaja a Francia, en 1963, llega a Francia, quiere seguir estudiando psicología, y parte de los estudios que hace, tiene que ver con la filosofía, y se topa ahí con un filósofo muy importante, Paul Ricoeur, un fenomenólogo, este, eh, muy importante, un filósofo muy importante, en su época, y que, ve las inquietudes de ella, este, y, eh, y le dice, ¿sabes qué? Que tienes que ir a hablar con, el filósofo, ¿no? Que en aquella época, estaba causando, eh, sensación, ¿no? Un gran impacto, en Francia, estaba rápidamente poniendo de moda, que era, Louis Althusser, ¿no? Ella entonces, se conecta con Althusser, y, este, y vive un periodo, está ahí, hasta 1968, participando muy activamente, en reuniones, en, eh, con Althusser, con los grupos que, se organizaban, en Torre Althusser, para, leer a Marx, están construyendo, una manera de leer a Marx, otro modo de leer a Marx, eh, y que, pues es un modo que, en ese momento, está, eh, teniendo mucho impacto, mucha influencia, muchos intelectuales, se están acercando, eh, y, ella, eh, acaba, formándose con, con Althusser, y, este, y queda muy impresionada, eh, una de las cosas, que más le impresiona, es que ella tenía un gran dilema, porque, pues ella era católica, ¿no? eh, y, pues, se está acercando al marxismo, y descubre la revolución cubana, y entonces, vive entonces una contradicción, ¿no? y, pues, como que el marxismo no, 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 no muy claramente, ¿no? hasta, por el que ella alcanzaba a ver, no, no congenia, ¿no? como que no concuerda con, con su catolicismo, entonces, habla con Althusser, y Althusser le dice, no te preocupes, él dice, el ateísmo, no es tema del marxismo, ¿no? no, no hay problema, sigue, ¿no? llega, o sea, no, no pasa nada, ¿no? en Marx, esta idea, esta tesis, eh, la repite después, en que te luce, ¿no? en Marx, el ateísmo no es problema, es más, Marx, no era ateo, ¿no? hasta eso llega, bueno, luego la luce, la luce, pero en fin, esto dice ella que le abre el mundo, le resuelve un gran problema, es que si me lo acerco, zumba esta cosa, la bocina, bueno, este, entonces, se pone a estudiar intensamente, se acerca mucho, mucho más al Althusser, y a su grupo, y, aprende francés muy bien, y se dedica ella a traducir, los libros más famosos, los que tuvieron más importancia, más impacto, del Althusser, que son, uno que se llama La revolución teórica de Marx, y otro que se llama, eh, Pur Marx, o que se publicó en español, como, para leer, para leer el capital, bueno, a ver, ahorita vamos a regresar, a ese problema de Althusser, ¿no? Ella, entonces, este, traduce los libros, se publican en el siglo XXI, y los libros se publican en el 1865, en Francia, aunque son artículos, que Althusser había estado escribiendo, desde principios de los 60, y que luego junta en estos dos libros, ¿no? Los libros son, también en parte, el resultado de, de trabajos colectivos, eh, son, eh, ensayos, colaboraciones, de distintos, este, eh, discípulos, seguidores, de Althusser, en Francia, ella participa en el surro, pues dice que entendía muy poco, porque Althusser es un autor muy oscuro, muy difícil de leer, muy complejo, ¿no? de, bueno, es complejo, es de un modo especial, que, ahorita vamos a, a brindar sobre esto, ¿no? Y ella, pues le costaba mucho trabajo, pero bueno, pudo traducirlo, asesorada por Althusser, y, y sus compañeros, y esos libros se van a publicar, en, un poco después, un año, dos años después, se publican en, en México, y se difunden muy rápidamente en América Latina, y desde entonces, el, el, Althusser se volvió muy importante, y tuvo una gran influencia, mucho más duradera en, 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 en América Latina, incluso en España, que en Europa, que en, que en Francia, duró muy poquito en Francia, un poco más en, en su influencia, en España, y bastante más, en América Latina, bueno, eh, pero en fin, estamos empezando esto, se publicaron los libros, la carnet que sigue allá, eh, estando en, en Francia todavía, en París, eh, ella escribe, eh, su libro más famoso, que es por el que se les hace, básicamente por el que se le hacen los homenajes, que fue el libro con el que ella, pues sí, su, su más importante colaboración, a la divulgación del marxismo, por el que tuvo mayor influencia, y es de hecho, el libro, que quizá, eh, alimentó, de manera más fuerte, la influencia de Althusser, en América Latina, que es un libro que se llama, Conceptos Elementales del Marxismo, del Marxismo histórico, este libro se publica en 1969, o sea, estamos a 50 años, este libro fue un, es un fenómeno, es también un síntoma, muy interesante, es un, yo creo que es el, de los libros del marxismo, es el único best seller, o al menos el más, el más grande, de este libro, se dice que, se hicieron más de 70 ediciones, eh, y se, se han vendido más de un millón de ejemplares, fue publicado, este, y bueno, pues, más de, cada año se hacían nuevas ediciones, se tradujo a muchos idiomas, este, y pues es, dicen, dice, Castañeda, es uno de los dios de no ficción, más vendidos en América Latina, ¿no? Es todo un fenómeno, este, comercial, editorial, político, cultural, muy, muy interesante, les digo, si lo vemos, sobre todo, como síntoma, ¿no? bueno, eh, eh, Luis Hernán Tabarro, todos nos hace una semblanza, en la que dice algunas cosas, estas que les he dicho, y, eh, nos dice ella, dice él, que concluye, su artículo, eh, con esas palabras, bueno, eh, su último párrafo, nos dice que, bueno, ella fue una doctora muy importante, una intelectual, eh, muy importante, de la izquierda latinoamericana, y concluye, bueno, y tuvo discusiones, encuentros, intercambios con intelectuales de primer nivel, como Pablo Rosales Casanova, tuvo discusiones, en fin, y él dice, el marxismo, dice Luis Hernán Navarro, está vivo en el país, en México, en parte, dice, porque encarnó, en una generación, de dirigentes, magisteriales, urbano populares, y campesinos, que se formaron, con los libros de Hartnecker, su obra, facilitó, eh, que herramientas teóricas, antes reservadas, a los especialistas, se alimentaran, en la práctica, política, y en la visión del mundo, de estos activistas, bueno, estas frases, contienen, muchas, muchas ideas, ¿no? son ideas, que son síntomas, estos síntomas, sobre los que les quiero, llamar atención, ¿no? El marxismo, está vivo, ¿no? Bueno, si ya vemos, que el marxismo, es esta cosa, tan, extraña, ¿no? Que no es, el pensamiento de Marx, pero aquí, implícitamente, como que se lo está igualando, ¿no? Ese es uno de los problemas, de esta, esta entidad, a la que llaman marxismo, ¿no? Que, pues, como que, constantemente, es como, es como pegostioso, ¿no? o defenderlo, a ver, no, mira, este, el pensamiento de Marx es una cosa, el marxismo es otra cosa, decir que esto, el marxismo está vivo, es una cosa bastante problemática, ¿no? Hay que, hay que lidiarse con mucho cuidado, pero bueno, pues, un homenaje, y es un homenaje periodístico, y pues, parece que se valen estas frases, ¿no? Y está vivo porque encarnó, ahora sí que, pues, ni Dios, está vivo porque encarnó, y encarnó en dirigentes, dirigentes magisteriales, urbanos populares, y campesinos, bueno, o sea, que lo que estas gentes piensan, es lo que Marx pensó, o que vamos a entender por esto, ¿no? Bueno, este, bueno, eh, esto es, son frases, problemáticas, en las que les digo, se pone, se está poniendo en evidencia un gran problema, ¿no? Que es todo este problema con el que comencé a platicar, ¿no? Hay un gran problema, esto de entender a Marx, pensar, como, desde la perspectiva de Marx, la realidad actual, para actuar en EI, para entender lo que está pasando, y organizar y luchar, en verdad, es un gran problema, ¿no? Y, bueno, y la necesidad de hacerlo, pues, es muy grande, es un problema que tiene esta doble vertiente, ¿no? Es difícil y muy necesario. Y, bueno, por eso puede concluir que su obra facilitó herramientas teóricas, ¿no? Que, eh, antes eran reservadas por los especialistas, y ahora, pues, ya, oportunamente, sedimentaron en la práctica política, ¿no? O sea, pues, ya nos saltamos del pensamiento a la práctica, ¿no? el pensamiento está encarnado y si, además sedimentado en la práctica, el modo como actúan los dirigentes políticos, resulta que eso es igual a las ideas, y además de que las ideas de estos que actuaron también son iguales a las de Marx, y, bueno, Marta Karnetkerisco fue la autora de este milagro, es un milagro más difícil que los milagros teológicos, la encarnación, la realización, el regreso de Dios, pues, ya nos tenemos aquí a la mano. A ver, veamos entonces un, reconozco un poco al Tusev. El marxismo que difunde Marta Karnetker, especialmente en este manual, no es propiamente el marxismo de Marx, no es propiamente la teoría de Marx, propiamente el pensamiento de Marx, sino, y ella lo dice reiteradamente a lo largo del libro, es un, es lo que Althusser hizo con el pensamiento de Marx, es la versión althusseriana, la lectura althusseriana de Marx, puesta en términos didácticos. Hay que decir, el manual de Marta Karnetker, el manual del material histórico, es en verdad resultado de un esfuerzo didáctico y de una perspectiva pedagógica muy importante. Realmente fue un esfuerzo muy grande el que ella hizo y muy sincero. No es, esto que estamos diciendo, yo digo, hay que leer esto críticamente, pero de alguna manera significa desvalorar los esfuerzos, la vida, la lucha de esta mujer que fue una luchadora toda su vida, hasta que se murió, estuvo en pie de guerra y estuvo al pie del cañón. Pero, bueno, ella hizo lo que pudo con lo que podía, con lo que podía en la época y pues con lo que se topó y con lo que pudo construir. Y pues uno de los materiales que ella intentó utilizar para hacer lo que quería hacer pues fue el marxismo de Althusser. Luis Althusser, Luis Althusser en francés, desarrolla un marxismo que está dirigido a contestar, a contrarrestar los intentos de liberación, de apertura, de recuperación del pensamiento de Marx que se desataron a finales de los años 50 cuando se divulga un informe que dio el que en aquel lector era el primer ministro de la Unión Soviética que era Nikita Khrushchev. Este fue un acontecimiento histórico muy importante de una gran trascendencia y es el acontecimiento con el que comienza a acabar el largo periodo estalinista. Aquí este dirigente soviético hace una crítica, un reconocimiento de las críticas, las denuncias que durante décadas se estuvieron haciendo contra Stalin, el régimen de Stalin y los regímenes estalinistas y las políticas estalinistas que llevaban a cabo no solamente dentro de la Unión Soviética y no solamente dentro de los países de Europa Oriental que formaban parte del bloque, de lo que entonces se daba a llamar el bloque de países socialistas sino de los partidos comunistas en todo el mundo. Todos los partidos comunistas tanto de estos países como de fuera entre orientales como occidentales compartían una perspectiva ideológica y política adecuada a las circunstancias específicas de cada lugar de cada país pero la perspectiva estratégica era esa el stalinismo. Entonces pues estas la una labor muy importante de los partidos comunistas y de los regímenes soviéticos será justamente la labor de promulgación popularización difusión divulgar el marxismo lo que se entendía y lo que necesitaban o lo que les convenía divulgar como marxismo pero esto que se entendía por marxismo pues era algo muy problemático que estaba mostrando en muchos planos sus insuficiencias desde hace mucho tiempo y estaba ya en franco proceso de crisis o sea había muchos problemas que no se podían entender que no se podían explicar había necesidades no solo teóricas sino políticas de acción de la respuesta a luchas sociales en todo el mundo y que los partidos comunistas no podían responder y había mucha represión y había mucho dogmatismo y había mucha deformación muy evidente muy flagrante y cada vez era pues era más evidente y cada vez molestaba más y bueno lo que pasa es que pues el pensamiento la cultura se desarrolla y estas contradicciones estas deficiencias se van volviendo cada vez más evidentes y pues la gente en crisis sobre todo los intelectuales los pensadores que pues en Europa hay gente muy seria muy preparada y pues se daban cuenta de que lo que les decían que era el marxismo pues no era lo que les decían que era el capitalismo pues no era y lo que decían que era la realidad y que era la lucha pues no era no tenía que ver con lo que estaban viviendo con lo que sentían y con lo que tenían que enfrentar en fin ocurre esta crisis y como parte de esta crisis la Unión Soviética entra también en crisis económica y se requieren cambios de perspectiva política cambios de política económica muy fuertes y esta nueva generación de políticos que en toda parte discreta cruce pues este tiene que hacer reacomodos políticos y para eso pues tienen que deslindarse del estandismo hay que cambiar hay que cambiar porque eso nos va a caer ¿no? se nos va a caer tanto internamente la economía soviética está haciendo agua por todos lados se está cayendo y el poder hegemónico de la Unión Soviética sobre los otros países Colombia Chicovaquia Hungría Alemania Oriental pues también se está quebrando se está resquebrando entonces hay que hacer cambios de política interior y de política exterior y esos cambios se quieren modificación de deslindes ideológicos pero bueno cuando cruceabas eso da este informe que fue tuvo un impacto muy grande los los luchadores sociales los militantes los marxistas de aquellos tiempos son personajes muy especiales ¿no? esos ya no hay eran gentes formadas gentes de una disciplina de una perspectiva de una ética que actualmente pues no hay ¿no? una cultura ¿no? ya hoy muy rara ¿no? y dije bueno cuando llevan toda su vida luchando a partir de convicciones que han tenido que sostener en contra de grandes contradicciones han tenido han tenido que conceder han tenido que o voltear la mirada por otro lado aceptar imposiciones restricciones aberraciones ¿no? políticas éticas morales ideológicas de todo tipo y pues esto ahora sí que así como dice aquella novela clásica así se tembló el acero a golpes ¿no? a golpes de todo tipo ¿no? entonces era fuente muy dura ¿no? y bueno fue el sentido muy valiosa que también fue algo que se ha perdido ¿no? esos dirigentes de los que nos habla ahora Luis Hernández no son como aquellos ¿no? era otra cosa bueno esto te lo digo para tratar de que nos podamos imaginar el gran impacto que causó en estas gentes ¿no? y bueno como eran gentes de una formación pues muy muy trabajada ¿no? gentes muy tanto ética como teóricamente como lógicamente pues muy trabajados internamente ¿no? para poder hacer lo que hacían vivir lo que vivían pues sufren un gran choque ¿no? pero también ven la posibilidad de finalmente expresarse manifestarse publicarse escribir y difundir sus críticas sus molestias ¿no? y entonces se desata porque pues había muchos intelectuales que los hacían muy formados muy preparados que realmente tuvieron acceso a la obra de Marx obras que no se habían publicado ellos pudieron conocerlas y leerlas de primera mano y hubo muchos debates que fueron reprimidos muchos grandes teóricos grandes intelectuales soviéticos tanto dentro de la U como dentro de los otros países estos llamados socialistas vivieron fuertes represiones fuertes purgas justamente de gentes que pensaban de de marxistas de filósofos de científicos ¿no? muy preparados que no que no podían tragarse las ruedas de molino con las que el estalinismo los obligaba a comunicar entonces gente que sufrió mucho y que finalmente cuando que tenían mucho pensamiento desarrollado y que tenían ya mucha claridad y que cuando se abre la posibilidad de al final se puede hablar se puede decir y entonces se desata y empiezan a publicarse muchos estudios muy importantes muy serios este de de este un marxismo crítico que tiene como característica esencial el seguir el lema la bandera de volver a las fuentes este fue el gran lema de que el gran movimiento de renovación del marxismo que tuvo lugar durante desde fines de los años 50 en el año 56 fue este informe de Kutscher y de los años 60 hay autores y obras emblemáticas de este gran movimiento como fue la diurética de lo concreto de Canel Cossier un libro que prácticamente vamos a publicar como fue la toda la obra de Sánchez Vázquez la obra de Sánchez Vázquez uno de los más grandes marxistas mexicanos grandes filósofos y pensadores marxistas mexicanos está en esa línea toda la obra de Bolívar Echeverría es otro pensador fundamental del marxismo contemporáneo se forma de ahí este marxismo que se caracteriza por renovarse a partir de reconectarse con el pensamiento de Marx entonces vean ustedes de conocer de deslindar lo que es el marxismo respecto de lo que es el pensamiento de Marx este marxismo que se pudo liberar y que se pudo expresar libremente pues se desata entonces hay una época de de florecimiento de desarrollo del marxismo que viene en toda esta época de de los años 60 pero al mismo tiempo ocurrió una reacción no sólo desde dentro de estos países sino también por parte de intelectuales de los partidos comunistas de países occidentales que reciben la consigna hay que contestar hay que contrarrestar hay que contraatacar y entonces se desarrollan también intentos de 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 remodelar de configurar o de hacer prelecturas lecturas de la obra de Marx que impidan que contesten o que contrarresten a este movimiento de apertura y de renovación crítica del marxismo bueno Althusser es el principal teórico que encabeza este movimiento es el más es el que más fama adquirió entonces todo el marxismo de Althusser es un marxismo construido para contestar desde los partidos comunistas desde el estalinismo a estos esfuerzos de de renovación de recuperación de Marx y de rescate en contra del estalinismo este movimiento de desestalinización tuvo también este otro movimiento de contrarresto de de represión de la de estos intentos críticos de apertura de de recuperación de Marx bueno esto es Althusser no es nuestro tema hoy no podemos proponizar en esto pero es un autor muy complejo muy difícil porque lo que hace Althusser es que regresa o sea habla de Marx directamente de lo que Marx dijo y de lo que Marx pensó pero él dice que lo va a interpretar él propone una hermenéutica una metodología y una teoría una manera de regler a Marx haciendo que Marx diga lo que no dijo lo que no dijo insistiendo que lo más importante del pensamiento de Marx no es tanto lo que dijo les digo esto es simplificar mucho pero para que nos vayamos entendiendo de qué nivel hasta qué grado era esa tendencia este movimiento lo más importante de Marx es lo que no dijo y lo que no lo que no dijo es lo que yo voy a decir y lo que Marx quiso decir pues pero no se atrevía o no podía o no sabía que quería decir eso es lo que yo les voy a decir y ahí va el discurso de Althusser en lugar del discurso de Marx no hacer que Marx diga lo que Althusser quiere que diga pero para esto utiliza los desarrollos más importantes de las ciencias sociales y de la filosofía en aquella época en la época en la que se pone muy de moda el escrituralismo que viene de la semiótica de la lingüística la hermenéutica que viene de la filosofía grandes desarrollos filosóficos son retomados por Althusser y su escuela para construir esta relectura de Marx y bueno y sus libros la revolución teórica de Marx y para leer el capital pues son estas relecturas contra lecturas entonces Althusser vine a ver Bolívar Echeverría decía que era como la algo así como la culminación del proceso de postmodernización del marxismo y la postmodernización del marxismo pues se desata la moda postmoderna es el punto de llegada al punto culminante de un largo proceso de recodificación del marxismo o de la historia de Marx que en verdad es un proceso que atraviesa todo el siglo XX que comienza con la también con las relecturas con las interpretaciones que se hacen en la socialdemocracia europea para justificar líneas políticas reformistas de los partidos socialistas de fines del siglo XIX principios del XX y que luego este proceso paralógicamente se va a continuar con las reformaciones que le va a imprimir el estalinismo para adecuar lo que hay que entender de Marx a las necesidades políticas de los partidos comunistas y sobre todo de la Unión Soviética y de la política interior y exterior de la Unión Soviética para justificar cosas como grandes masacres como grandes asesinatos como persecuciones fusilamientos de disidentes represiones en fin bueno este es entonces el 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 marxismo que Martha Harnéquer divulga en sus libros les digo que ella publicó el publico escribió en 1969 ella entonces viaja ya de regreso ya está en América Latina y ella regresa a Chile en Chile el movimiento de izquierda muy importante que culmina en que al año siguiente en 1970 ocupa el gobierno la unidad popular con Salvador Allende y entonces se desarrolla un proceso político muy importante muy fuerte de es un gobierno de izquierda un gobierno que trata de democratizar Chile de recuperar las riquezas sobre todo mineras de Chile que estaban copadas que habían sido tomadas por las grandes empresas transnacionales y pues prácticamente desde que llega la presidencia se desata incluso desde antes una gran campaña porque está así como lo que ha estado haciendo contra contra Maduro en Venezuela contra Evoluporales en Bolivia mucho más fuerte aún o con todos los gobiernos de izquierda que intentan hasta antes del observador se han intentado llevar a cabo en América Latina de inmediato se movilizaba todo el equipo la maquinaria militar diplomática comercial económica norteamericana para reprimir para sabotear para impedir para aplastar este esos intentos ¿no? al Salvador y entonces le hicieron su gobierno imposible ¿no? sabotajes de todo tipo promovidos dirigidos orquestados planeados desde la embajada norteamericana o en el propio departamento de estado de Estados Unidos por Nixon Kissinger se publicaron fue muy importante la publicación de los documentos del Pentágono donde se puso en manifiesto todo lo que hicieron en Chile eso quedó exhaustivamente documentado bueno en ese régimen ustedes saben cayó finalmente bajo una dictadura militar feroz como pocas veces se ha visto ¿sabes de Hitler? muchísima gente fue asesinada masacrada torturada perseguida dentro y fuera de Chile pero bueno esa experiencia duró tres años la propia situación de hostilidad hacía que pues la sobre todo la izquierda chilena se radicalizara y se y esto se movió Marta Karné que entonces llega y ella ya entonces era una celebridad su libro ya era muy famoso los conceptos elementales de la historia histórica al año siguiente publica otro libro los efectos fundamentales del capital de Marx también fue muy importante es más una guía de lectura es tanto una introducción una exposición didáctica del conjunto de la historia de la historia con esta clave toseriana y el Estado de Chile ya se dedica a editar unos cuadernillos de educación popular que también fueron muy importantes tienen cuadernillos joyetos a las 60 páginas en las que estaban muchos temas solo los tres primeros son propiamente intentos de divulgación de ideas que se encuentran en las obras de Marx ahí ya no aparece tu ser como biografía básica en los otros libros sí y esto lo hace junto con otra mujer Graciela Gabriela Uribe y fueron muy importantes en todo este proceso en Chile estos se editaban por cientos de miles estos folletos se divulgaban mucho pero este auge de la izquierda fue lo que luego también provocó la ferocidad y lo sandinario de la represión que ocurre en Chile en Chile se concentran muchos intelectuales que con el golpe militar pues tienen que salir huyendo muchos de ellos salen de Chile se van a Europa se van a Cuba muchos de ellos vinieron a México en México el pensamiento crítico se benefició mucho se alimentó mucho de esos intelectuales que llegaron aquí pero también es una época entonces de auge del pensamiento crítico del movimiento en la acción de lucha de clases de los grupos sociales en toda América Latina en medio de muchos otros eventos como este o sea de golpes militares de dictaduras militares que reprimen intentos de democratización todos ellos patrocinados de estados regidos financiados por Estados Unidos entonces una época muy muy contradictoria pero en la que participa gente politizada muy radicalizada como Janeker y esta izquierda latinoamericana y en la que pues este libro y aquí lo interesante es este marxismo es el que pudo tener tan gran difusión y tan gran influencia bueno aquí se plantea todos un problema este tipo de marxismo como es que este tipo de marxismo fue el que el que mereció estos honores que le hace Luis Hernández esto es el marxismo vivo que encarnó en el pensamiento y en la práctica para que el marxismo de Marta Jardín de Caray haya llegado a tener ese impacto que tuvo en él Luis Hernández y en todas las que él conoció este fue un problema que planteó en la plática Bolívar Echeverría antes de morirse ¿no? que él planteaba este problema pidieron una plática sobre el antucer y él más bien hablaba del problema del fenómeno cultural de la influencia del antucerismo en América Latina porque es un ese tipo de marxismo dice Marta Jardín que en sus publicó muchas entrevistas y en los prólogos a sus a sus libros ella cuenta ella misma se sorprendió del impacto de la gran difusión que tuvo dice este durante décadas cuando vemos todos los años 70 y parte de los 80 fue el libro más leído en las universidades y en las cárceles en América Latina ese libro que más se encontraba en las mochilas de los guerrilleros en los borrades y las mochilas de los activistas era el libro que traía que traían los luchadores sociales en la mano era su libro de cabecera bueno este fue el libro que inspiró el libro que se acomodó que se dedicó a esta a esta coyuntura ¿no? bueno el otro comentario es ya no podemos detenernos es de Jorge Castañeda vale bastante la pena verlo también tratar de leerlo como síntoma ¿no? Jorge Castañeda fue militante del Partido Comunista Mexicano él viene entonces de otra corriente de izquierda diferente a de Luis Hernández y incluso contrapuesta pero él tiene la peculiaridad de que fue un intelectual militante del Partido Comunista que luego se sale y que luego se va pasando a la derecha y actualmente es uno de los más importantes intelectuales de derecha estos intelectuales de derecha que antes fueron de izquierda son son de las peores plagas para la izquierda de los países y la vida política y la cultura política ¿no? cuando uno es en México ¿no? son personajes de una cultura muy sofisticada y pero muy confucionista y que se han dedicado también como aquellos otros a reflexionar a hacer balance de lo que ha sido la historia política en América Latina y en México pero para justificar su chaqueteo su tradición su bandazo ¿no? él publicó un libro en 1994 que se llama La Utopía Desarmada que es una especie de historia de la izquierda en América Latina y para hablar de los grandes fracasos desde los intentos de los marxistas ¿no? este artículo que sintomáticamente se publica no en La Jornada no en Milenio que es una revista que publica regularmente sino en el New York Times ¿no? él es profesor invitado en universidades norteamericanas él estudió en en Inglaterra y se doctoró en Francia y da clases en México en la UNAM a veces me invitan a la conferencia él fue después de ser militar del Partido Comunista él fue asesor de Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña de la de en el 98 y en el año 2000 fue asesor de de Vicente Fox en la campaña electoral de Vicente Fox y durante el gobierno de Fox él fue el secretario de Relaciones Exteriores ¿no? entonces pues es es tu un personaje ¿no? bueno para que te dé una idea él aquí nos hace lo que él entiende que es como una especie de mapa de la grafía lo que ha sido la izquierda es un que sumen de su libro que yo no conozco pero por lo que se ve es algo así como eso este en el que él como que intenta ubicar quién fue Marta Harnéquer y más bien como que se ubica a sí mismo ¿no? bueno él explica un poco él ubica a Marta Harnéquer como parte de la izquierda dura ¿no? pero que luego se reformó y se modernizó y se acomodó o sea él ¿no? dice Marta Harnéquer y que bueno este finalmente pues como que agarró la onda ¿no? de que bueno la lucha por el ciudadismo ¿no? por lo tanto el marxismo ¿no? y pues más bien hay que ver cómo caes parado ya que se está cayendo todo tuvo esta vez cómo caes parado y caes en bandito y donde donde hay donde hay jugo bueno él dice por ejemplo él dice que la 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 izquierda desarmada quiere decir cómo fue que la izquierda en América Latina se fue desarmando cómo fue soltando las armas y cómo fue perdiendo no sólo armas de fuego pues ¿no? o este opciones de acción política de acción práctica sino también este armas ideológicas ¿no? también perdió el marxismo ¿no? el marxismo dejó de ser arma para la izquierda en América Latina ¿no? y dice bueno el último vestigio pues fue Harnéquer ¿no? Harnéquer de hecho se dejó prácticamente después del golpe en Chile ya dejó de difundir el marxismo y más bien se dedicó a difundir las luchas sociales en América Latina y era periodista que se dedicaba a entrevistar dirigentes políticos de América Latina cuadros dirigentes medios o dirigentes de alto nivel dice Luz Hernández Navarro que ella entrevistó a este 38 figuras de máximo nivel y unas 100 personalidades cuadros medios importantes se dedicó a hacer entrevistas y a hacer una especie de bitácora de luchas sociales en América Latina durante todos los años la mitad de los años 70 los 80 y los 90 y hasta que se lo vio y publicó muchísimo publicó parece que por ahí 90 libros y todos son temblanzas análisis intentos de reflexión por dónde va la cosa fue asesora de Fidel Castro ella huye de Chile y se va a ir a Cuba y se casa en Cuba con un importante dirigente militar cubano que luego se queda viuda tuvo una hija que es una economista cubana actualmente muy importante y luego se dedica a viajar en Cuba en América Latina ella fue asesora de Hugo Chávez y luego se mantuvo con Maduro un buen tiempo y luego enfermó de cáncer y se fue a pasar los últimos tiempos en Canadá que fue donde murió entonces ella se dedicó estuvo en la lucha ya no como divulgadora de narcismo dice Castañeda que fue una de las expertas en teoría marxista más influyentes en la izquierda latinoamericana es la que acaba de morir de este dato de un millón de populares vendidos su libro es un hit editorial izquierda ¿no? es un hito en la cultura izquierda y luego procede a ubicarlo dice que él viene de la izquierda dura y ubica que fue la izquierda dura dice que aunque no promovía la lucha armada janeca ella buscaba más bien alternativas democráticas como que se mantuvo la línea de Allende no hay que buscar por las buenas por reformas pero vamos con el periodismo que no nos da chance pero dice Castañeda que finalmente fue de los que se agarraron la onda y se pasa a ser como de la izquierda sana y ubica como de la izquierda mala onda la parte mala de la izquierda dice por ejemplo como de la izquierda radical su artículo se llama Marta Carnéquer y la muerte de la extrema izquierda latinoamericana esto tendría con la izquierda la izquierda la lucha armada la guerrilla bueno Carnéquer no políticamente no promovía eso aunque sus libros de divulgación del marxismo no nosotros pues al seguirle la pista la vista de la dictadura de las luchas sociales de la América Latina no promovía la lucha armada sino más bien los intentos de reformas democráticas y gobiernos democráticos de la América Latina pero bueno a él lo viste Castañeda es la extrema izquierda ahí lo viste también a Evo Morales este es de los malos para Carnéquer y de los buenos y bueno y el movimiento zapatista de 94 dice Jorge Castañeda fue una pantomila cuando o sea así se las gasta y bueno la izquierda modernizada que logró modernizarse en la América Latina es la que ahora se ha ido adecuando y adaptando dice en la búsqueda de una ruta electoral del poder la aceptación del mercado una democracia representativa la globalización las libertades individuales y un modus vivendi con Estados Unidos un modus vivendi como si la la subordinación la opresión se le puede llamar modus vivendi bueno concluye un mensaje que le manda Tealobo Sobrador dice esta izquierda modernizada civilizada que él ubica en hay intentos buenos que él ve con buenos ojos en Chile Uruguay Brasil un poco más tarde en Salvador y bueno y esta es la base del experimento actual en México y que quizás algún día se realice en Cuba Venezuela y Colombia estaba mandando el mensaje al observador bueno ¿le está bien con Fox? también la puedo hacer contigo a ver si le cae un hueso bueno entonces así la ubica y la ve a Marta Garnéquer es otro personaje de izquierda que es Jorge Castañeda y pues el grande trago esto fue Marta Garnéquer y su obra me brinco ¿no? disculpo por la la prisa pero es el tiempo José Ferraro este es otro personaje de José Ferraro va a ser muy difícil encontrar información en internet de Marta Garnéquer hay muchísimas muchísimas entrevistas publicaciones necronologías hay muchas ¿no? este semblanzas de todo tipo en fin de José Ferraro pues no ustedes saben muy poco yo mismo sé muy poco yo lo traté un tiempo pero no pude yo hablar mucho con él ¿no? en la editorial le publicamos diez libros de los diez libros es una división temática muy interesante muy curiosa seis libros son cuatro libros que le publicamos tres libros cuatro libros son de marxismo son libros también de divulgación de la de marxismo de la teoría de marxismo no tanto del marxismo ¿no? y corta el detalle esto y la otra mitad de libros seis libros son libros de lucha vocatólico en contra del concilio vaticano segundo y directamente también lucha contra la teología de la liberación y bueno José Pablo publicó otros libros no en nuestra editorial ¿no? otros libros que él publicó en editoriales como Quinto Sol o como Nuestro Tiempo que un tiempo fueron editoriales de izquierda pero de izquierda como más más marginal ¿no? no era siglo XXI no era era ¿no? era la editoriales más humilde ¿no? o menos glamour este él publicaba libros también de discusión política discusión ideológica discusión teológica y también publicó libros de de teología y no solo teología sino de misticismo él era un ferviente católico místico y todo lo que hacía era con base en investigaciones muy serias su misticismo su discusión teológica su discusión ideológica con otras corrientes de la iglesia católica también de izquierda sobre todo discutía con la izquierda católica ¿no? eran con base investigaciones sorprendentes ¿no? muy profundas muy forzadas y muy serias ¿no? bueno entonces era un católico militante y era marxista un teórico marxista muy bueno muy serio y él era filósofo de formación él era norteamericano vive en México desde no sé como los años 80 él publica sus primeros libros en Estados Unidos uno de los libros que le publicamos que se llama libertad o determinismo en el pensamiento de Marx y Engels ¿no? lo publicó primero en Estados Unidos en Montes Review en el 92 y luego durante los 90 lo estuvimos publicando a partir del 98 ¿no? le publicamos un libro que se llama Tradición no Engels la deléctrica de Marx otro que se llama que se llama de una introducción al pensamiento de Marx y Engels y vamos a editar otro libro que también publicó que se publicó en la UAN un teórico muy pequeño que tenemos algunos ejemplares que todavía conservamos que se llama El materialismo de Marx bueno el trabajo que se hacía con el marxismo cerrado era un trabajo de combate el el trabajo que le hace es abordar debates polémicas críticas que se han hecho tradicionalmente a Marx y a Engels ¿no? entonces él agarra temas por ejemplo a ver se ha dicho que hay dos Marx Althusser fue una de las principales cosas que hizo dividió la relectura que hace de Marx es una relectura en la que él intenta argumentar que hubo una ruptura sistemológica en la evolución del pensamiento de Marx entonces hay un joven Marx ideológico pequeño burgués democrático filósofo filosófico humanista no científico y luego un Marx o un Marx científico que ya no es el joven Marx que es el Marx maduro el Marx del capital el Marx que ya hay que tomar en serio al Marx de juventud que habla de la ganación que habla de petichismo claro que es un tema del capital pero hay que sacarte el capital eso no hay que leerlo que habla de mistificación este es un Marx que hay que que hay que evitar entonces al marco el joven Marx no hay que tomarse en serio que es el joven Marx el que intentaron retomar en aquel movimiento de renovación del marxismo cuando hay que volver a las fuentes esas eran las fuentes al tu ser es encargado de mandar la consigna que ese Marx es prohibido eso no hay que tomarse en serio y se los voy a argumentar de una manera tan complicada que no la van a entender y que espero que quedando pasmados agarren la onda no acepten cuando más la autoridad bueno el lo que hace Ferraro bueno y el manual de Marta Karnetker es una cosa que hay que decir tiene una gran claridad didáctica ¿no? es curioso que Luis Hernández dice que Marta Karnetker se topó con dificultades para que hacer comprensible su manual porque otros dicen que no que es una gran claridad y aquí realmente como trabajo didáctico de educación de unas ideas está bastante ordenadito y tiene sus preguntas su bibliografía y es un esfuerzo digamos en términos de técnica didáctica pues bastante logrado diría yo pero bueno es lo más que tiene tiene el problema de que no aparecen problemas ahí todo aparece clarito y derechito ¿no? todo está como en su lugar este es el problema ¿no? de que una cosa tan complicada tan contradictoria ¿no? como es el marxismo nos lo quieran presentar tan clarito y tan sencillito ¿no? tan digerido ¿no? tan asimilado tan tan a gusto pues ¿no? bueno Ferraro dice no aquí hay problemas ¿no? el marxismo ha sido muy deformado profundamente deformado ha sido muy atacado ¿no? y hay que defenderlo y hay que contestar y hay que contestar a ver ahora sí regresando a Marx ¿no? dicen que Engels traicionó a Marx porque Engels era un este científico positivista y que entonces intentó adaptar la dialéptica entonces inventó la naturaleza y pues dice Engels a ver vamos a ver dice Ferraro vamos a ver si es cierto vamos a ver dicen que Engels dijo esto vamos a ver que dice Engels una cosa un principio que sigue rigurosamente Ferraro en sus libros es él construye sus argumentaciones con citas sacaditas de Marx y Engels y es un trabajo como de de artista eso ofrevería en Althusser en Harnetker en Harnetker en Harnetker por eso encontramos citas para ilustrar sus ideas pero son citas en las que ilustran unas ideas que sacaron ellos de otro lado pero hacen que Marx son citas sacadas de contexto de manera que ya se puede decir al autor lo que a uno le conviene para sacar adelante su propio interés Ferraro intenta hacer lo contrario pero siguiendo un camino parecido que también él arma construye con citas pero con citas él logra reconstruir el argumento sus fuerzas se construyen el argumento y al hacerlo así él a diferencia de Harnetker que como te deja todo tan clarito aparentemente pues ya no parece que ya no tiene caso leer a Marx no es propiamente entonces una introducción ¿no? es como algo de cultura general como que o bueno que te sirva de inspiración ¿no? pero no es si tú quieres dedicarte a estudiar a profundizar a desarrollar el conocimiento del pensamiento de Marx pues no es un camino por la aparente claridad en verdad que esto acaba siendo un obstáculo ¿no? si es que lo dio masticado ya es que lo digerido ya ya está en listo ya no es necesario buscarle tres pies al gato ¿no? Ferraro dice aquí hay problemas ¿no? aquí hay deformaciones aquí hay que poner los puntos sobre las cienes Marx lo que dicen que es que ha sido Marx lo ha puesto de cabeza ¿no? ese no es el verdadero Marx el verdadero Marx es otro y el verdadero Engels es otro y el Marx es uno entero desde la juventud hasta el final es uno y ahí te van las citas ¿no? y aquí dijo esto dijo esto y lo dijo así lo dijo en este contexto y lo dijo para esto y te va mostrando cómo pensaba Marx cuando te da indicaciones que si quieres pensar ese problema es un problema no son soluciones hechas aquí hay un problema hay que investigar el problema hay que profundizar bueno y él intenta dar pistas para meterse en ese camino eso es propiamente una introducción ¿no? es más propiamente una manera de introducir de dar puente de dar acceso ¿no? a pensamientos tan complejos como es el de Marx ¿no? bueno entonces Ferrero tomó problemas emblemáticos ¿no? problemas fundamentales esenciales del marxismo para deslindar lo que es Marx lo que es el marxismo dando acceso a lo que es el pensamiento de Marx a ver el problema de la dialéctica la dialéctica de la naturaleza ¿qué es eso? ¿cómo lo pensaba? ¿qué quería ser Engels? y eso quería ser Engels a ver tiene que ver con lo que decía Marx ¿es cierto que Marx estaba de acuerdo? ¿es cierto que Marx no tenía un proyecto un plan no pensaba las cosas como Engels respecto a la naturaleza a ver qué dice Marx ¿no? y bueno te va mostrando que sí no sé es un proyecto conjunto y Marx estaba de acuerdo y estaba consciente el problema es mucho más complejo entonces o sea para decir que era un problema inventado por Engels y que Engels estaba traicionando el pensamiento de Marx cuando promovía que hay que hacer una crítica de las ciencias y especialmente de las ciencias naturales así como Marx intentó hacer una crítica de las ciencias sociales a partir sobre todo de la economía bueno esto pues sí es un proyecto mucho más global y mucho más profundo y lo que entienden por dialéctica no es lo que nos han querido decir ni los talinistas ni siquiera los críticos del talinismo y ni siquiera de la este o a tu ser y bueno Ferraro dice a ver o sea no solamente a ver qué fue lo que dijo Marx sino todos los que dijeron que los principales no se agarra por torres secundarios a ver la crítica a Engels por hablar de la naturaleza la hizo Locax la hizo Sartre la hizo Coletti o sea son pensadores muy pesados son verdaderas figuras emblemáticas son estrellas polares para el marxismo crítico el marxismo antistalinista bueno estos no entendieron este problema tan fundamental y segurosamente a ver y qué dijo y cómo dijo Sartre qué dijo y cómo dijo Lucas y Sotetianes qué dijo y cómo dijo Coletti que es el que retoma resume y desarrolla de manera más extensa lo que han dicho los anteriores y luego a ver y Toski qué fue lo que realmente dijo Marx y así lo reconstruye y con una claridad y una sencillez y una honestidad híjole así muy incombiable muy valiosa y otro problema de libertad y determinismo en la historia la crítica al determinismo de Marx así lo reiteraba tanto fuera pero también dentro del marxismo no es que Marx es un pensador determinista no hay en el pensamiento de Marx lugar para la libertad todo está o sea es la herencia que nos dejó el determinismo y bueno como se ha durante décadas estuvo forjando en la cabeza de la gente la identidad la ecuación entre Stalin y Marx pues toda la gente quedó con esa idea y que por eso fracasó el socialismo porque fue un intento de aplicación de una teoría de un pensamiento fracasado de antemano porque era determinista era contradictorio entonces por la izquierda y por la derecha se forjaron estos petiches estas mistificaciones ¿no? que se marquen y luego José Ferrado igualmente se reconstruye a ver él sobre todo en estos libros y el del materialismo otro gran tema era materialista o no cómo es que era materialista cuál es su materialismo y cuál es el materialismo el que habla Engels cuál es el de Marx y qué tienen que ver bueno y los que dicen que no o que están en contra quién lo dice y cómo lo dice y dónde lo dice o sea te da todos los elementos igual tú ya puedes ir por así que volver a las fuentes de los dos lados y tú por tu propia cuenta reconstruir la discusión ¿no? y bueno y finalmente esta introducción al pensamiento de Marx y Engels este es un manual 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 y aquí lo que hace Ferrado es ordena como los temas este es un manual de estudio para estudiantes de sociología pero es un una exposición introductoria del marxismo para estudiantes de sociología pero que les permitan captar lo que el pensamiento de Marx puede aportar para todas las ciencias sociales ¿no? entonces está ordenado por temas es un libro para estudiantes es un libro manual ¿no? con sus preguntas al final de cada capítulo con su bibliografía principal y secundaria y es también un esfuerzo didáctico muy muy valioso bueno hoy traemos estos libros casi están agotados pero hoy traemos algunos que nos quedan a periodos bastante módicos y son realmente muy valiosos y muy útiles ¿no? y son dos ejemplos Arnett y Ferrara de maneras de acceder o dar acceso al pensamiento de Marx tomando en cuenta estos referencias que les digo ¿no? pero finalmente me decía yo es un pensador muy poco conocido cuando él muere él sus últimos años murió hace como 10 años un poco menos era ya muy grande ¿verdad? pero él era un trabajador muy esforzado y se dedicó mucho en la UAM y donde los ámbitos en los que él se movía a promover los debates o a promover la discusión tanto del marxismo como de la la participación de los religiosos en las luchas políticas ¿no? él tenía además de que él promovía directamente discusiones organizaba eventos ¿no? a ver vamos a debatir porque a ver él tenía en sus luchas religiosas él tenía este pleito me decía que era su pleito personal contra el Vaticano II ¿no? el concilio Vaticano II se lleva a cabo en 1962 dura muchos años ¿no? ahí se inicia y entonces es un evento muy interesante ¿no? la iglesia hace concilios cada época ¿no? a veces pasan varios papas y no hay concilios a veces cada papa lo venía de acuerdo a lo que van midiendo como necesidades políticas del Vaticano ¿no? el Vaticano es una entidad política es más geopolítica ¿no? el Vaticano entonces tiene interés tiene influencia y tiene que manejar posiciones políticas y las tiene que ir adaptando a Cuba cambiando los tiempos ¿no? por eso entonces este pues hay que discutir si la iglesia puede intervenir en luchas políticas o no ¿no? si su ámbito de de participación solamente puede hablar de religión o también puede hablar de política o también puede hablar de economía o también puede hablar de la justicia social ¿no? de qué hacemos con los pobres o si hay explotación o no o si hay lo que hacemos con la propiedad privada ¿no? bueno eh eh a lo largo del tiempo sobre sobre todo durante estos concilios han sido desde que nace la iglesia eh ha habido muchos concilios ¿no? y en cada concilio se van definiendo posturas políticas ¿no? tanto bueno a ver qué hacemos con los protestantes qué hacemos con los ortodoxos qué hacemos con los budíos qué hacemos con los ¿no? con los religiones con los budistas con los los lamas etcétera ¿no? entonces van definiendo posturas políticas como van viendo los problemas ¿no? aquí estamos en plena guerra fría ¿no? principios de los años 60 toda iglesia tiene que construir una doctrina social ¿no? tiene que tener un discurso sobre la sociedad entonces convoco un concilio en el que pues hay que argumentar que pues que la iglesia tiene que hacer algo con los pobres con la justicia y con las luchas sociales porque pues ahí están y muchos hay sobre todo lo que está ocurriendo es que dentro de la iglesia muchos católicos muchos cristianos se están politizando en América Latina son masas porque bueno en América Latina se siguen brutalidades ¿no? o sea monstruosas ¿no? este despojos masacres asesinatos persecuciones torturas de de monjas de curas de militantes de izquierda de de gente de campesinos ¿no? pues muy bestiales ¿no? porque es una época de expansión del imperialismo norteamericano en ambientes en los que el capitalismo hay que desarrollarlo y solamente de esas maneras brutales se puede desarrollar algo así como capitalismo hay que producir ricos ¿no? y los ricos son los ricos hacendados son los ricos esclavistas son ricos precapitalistas y pues tienen sus métodos ¿no? y la cultura la política en América Latina pues es así entonces pues bueno la CIA el pentágono pues tiene que construir un terreno propicio para que las empresas transaccionales que son las que traigan el capitalismo y la civilización a estos países pues se implanten ¿no? o se mantengan en el poder bueno entonces los cristianos ven eso y se politizan como Marta Harnecker ¿no? y entonces la iglesia pues está viendo presiones internas muy fuertes ¿cuántos? hay que involucrarse hay que participar ¿el Vaticano qué onda? ¿el cristianismo qué onda con esto? hay que tomar posición entonces este se hace el concilio y lo que pasa es que durante siglos la iglesia pues era política y no se metía en instituciones terrenas luego o si se metía era con posiciones muy reaccionarias ¿no? el aborto no la propia privada es sagrada este etcétera y bueno y entre todos pues se ven obligados a replantear su posición política pero la iglesia es una institución gigantesca monstruosa es un pulpo que rodea todo el planeta entonces hay que construir la argumentación que justifique el cambio de postura política de la iglesia o la comuna de la iglesia en esta coyuntura de la guerra fría en medio de tantas presiones ¿no? la guerra fría el comunismo está avanzando años 50 años 60 hay rebeliones hay guerras de liberación nacional hay auto independización de países en Asia en África hay luchas en América Latina está avanzando en la izquierda hay por un lado la Unión Soviética está copando tomando posiciones y está tratando de acercarse y posicionarse geopolíticamente apoyando procesos de independencia y estadounidenses sociales en contra de Estados Unidos que intentan bloquear entonces planean guerras y se llevan a cabo estas guerras y grandes movilizaciones sociales en fin movimientos de masas muy grandes muy violentos ¿no? y pues la iglesia tiene que tomar posición y la posición de la iglesia pues tiene que ser anticomunista la iglesia es un órgano oficial es autoridad la iglesia es por parte de los de arriba pero pues hay que tomar posición porque la bronca ya está muy aguda ¿no? entonces este bueno la iglesia entonces pero para hacer cambios de posiciones políticas el tío tiene que argumentar y la argumentación tiene que ser ideológica tiene que reformular ideas básicas nociones básicas de la teología cristiana para justificar los cambios de postura política que tiene que ir tomando bueno esto se hacen todos los consiglios que hacían eso la iglesia para hacer estas revisiones ¿no? de su teología y de toda su ideología convoca es más los consiglios son largamente preparados durante muchos años antes se van preparando investigaciones y discusiones en todo el mundo la iglesia tiene universidades silenchescas son conventos son instituciones son universidades institutos muy solventes o sea con con mucho dinero financiados de muy alto nivel ¿no? son intelectuales muy preparados ¿no? curos religiosos pero y que se la pasan revisando reconstruyendo y buscando cómo adaptar filosóficamente teóricamente biológicamente teológicamente cada cada paso que da la iglesia tiene que ser este muy articulado ¿no? con una tradición de siglos ¿no? bueno Ferraro dice entonces a ver con siglo Vaticano II Juan en este concilio es famoso por la renovación de la ideología de la perspectiva política de la iglesia católica en el mundo ¿no? es el concilio de la apertura ¿no? supone que a partir de ahí la iglesia se vuelve sensible y se vuelve participativa en los problemas sociales y va a promover ¿no? si la democracia y si los derechos humanos y si los derechos de las mujeres y en fin y los pobres y la justicia social sí, sí pero en el tiempo tiene que justificar una estrategia anticomunista y esto pero sobre todo la iglesia tiene que al hacer esto tiene que promover un frente ¿no? en el que todas las iglesias los protestantes los judíos los ortodoxos los judistas etcétera este estén de acuerdo ¿no? políticamente y por lo tanto ideológicamente por lo tanto porque ahí el principal problema es la es la teología ¿no? estos problemas como si es decir el alma es inmortal o en qué consiste la gracia o qué es el hombre o qué son las misas a partir del Concierto Vaticano II las misas se empiezan a dar en el idioma local antes eran en latín era muy rígida toda la liturgia ¿no? se flexibiliza por lo tanto hay que permitir que la gente participe ¿no? y entonces está raro lo que o sea son entonces construcciones muy elaboradas muy desarrolladas ¿no? con tradiciones muy largas y bueno van a hacer un cambio alguna definición de qué es el alma qué son los ángeles si el alma es inmortal si qué pasa con el cuerpo si el cielo si el infierno en fin estos problemas fundamentales de la teología cristiana tienen que ser replanteados ¿no? pero son replanteamientos que tienen que modificar posiciones que la iglesia ha venido puliendo consolidando durante siglos concilio tras concilio y esto por parte de ese trabajo de ejércitos de investigadores de intelectuales muy preparados insisto ¿no? universidades muy prestigiosas y bueno entonces tienen que preparar todo este cambio de argumentación entonces llevan a cabo el concilio y el concilio se promueven esas discusiones en donde ya llevan todas las posiciones preparadas ya habían divulgado ya habían armado la discusión para que a la hora de llegar a los acuerdos salieran los acuerdos que ya estarían definidos de antemano y sale entonces la gran renovación de la iglesia católica del Vaticano y su reposicionamiento en la guerra fría bueno Ferraro se dedica a rastrear cada una de estas reformulaciones teológicas iba encontrando que hicieron trampa que falsearon o sea a ver cada tema cada concepto del apástico de la teología cristiana lleva cuando decimos que lleva siglos quiere decir que viene de la Biblia pero la Biblia releída precodificada reinterpretada a partir de una asimilación de la filosofía griega de Aristóteles tú ya traes la autoridad de Aristóteles y luego la relectura que hace de la filosofía griega Tomás de Aquino lo que hace San Agustín son pensadores son mundiales son pensadores muy fuertes muy pesados y bueno y hay que hay que volver a cuadrar o encontrar la cuadratura del círculo hay que volver a hacer cambones con lo que ha dicho durante siglos con esto que ahora hay que decir que debe ser algo que que no les choque a los protestantes que no les molesta a los judíos que no les molesta a los ortodoxos que era lo que antes los confrontaba porque hay que armar el frente anticomunista y al mismo tiempo hay que tomar condiciones políticas en los conflictos actuales porque hay que reposicionar el Vaticano en el nuevo contexto geopolítico y aquí están pasando estas cosas estas guerras bueno Ferraro investiga rastrea y va confrontando fuentes y va encontrando las trampas que van haciendo y Alfa se le indagó y se dio cuenta de las tranzas que hicieron durante el concilio cómo manipularon políticamente y se caga adelante propuestas que ya habían acordado de antemano en lo oscurito así como aquí en México ya sabía a dónde iban a llegar y este y lo denuncia sistemáticamente le publicamos una obra en cinco tomos chiquitos pero cinco cada tomo dedicado a reconstruir las trampas que fueron haciendo para manipular conceptos teológicos para justificar posiciones políticas oportunistas anticomunistas en la guerra fría bueno pero lo que pasa es que en el concilio basical segundo se desata también la corriente de la teoría de la liberación obtuvo un gran impulso luego eso venía el concilio de Cosmola un error en Medellín muy importante a partir de la cual ya se consolida y aparece y tiene voz en la autoridad y en la fuerza política la teoría de la liberación ¿no? de la cual nuestra figura más importante en México es Enrique Duce ¿no? que es otra relectura que ya no podemos platicar de lo que fue eso pero Ferrero se peleaba con ellos por por chafas por tramposos pues no es que si la iglesia ya dijo que si se vale intervenir en las luchas sociales pues hay que ganar para la izquierda y hay que convalidar el concilio vaticano para entonces nosotros ganar legitimidad como corriente católica de la teoría de la liberación ¿no? y Ferrero dice oye pero es una trampa pero la base del aparente giro que está ideológico que está haciendo esta aparente apertura es una es una mentira son falsedades están trampando ¿no? de aquí está la demostración cuíete cuíete entonces Ferrero fue muy mal visto como católico por los católicos de izquierda y por los seguidores de la teoría de la liberación y como marxista porque pues era católico ¿no? en sus obras sobre marxismo no mezcla la religión ¿no? yo me imagino que él vio una gran contradicción interna porque de veras es muy restituoso ¿no? no se mete no intenta hacer que Marx diga ¿no? otra cosa Marx era ateo y era ateo fue muy importante para el marxismo y para el pensamiento crítico y lo dijo Marx así con todas nuestras de esta y de esta y de esta y era materialista y por materialista era ateo pues sí muy diferente de pueden ustedes ver se pueden encontrar fácilmente en la jornada una entrevista que le hace en el que él usa hace ya como siete años en la que él habla de los escritos teológicos de Marx de los que nadie sabía pero que él dice que él sabe que él lo estudió durante diez años en los archivos en Amsterdam y que él le cifró y que él estudió concesivamente y por eso él trae esa línea pero que Marx no era ateo bueno esto es otro ejemplo otro tipo de marxismo y otro ejemplo de la gran dificultad la gran el gran problema que significa esto de dar acceso al marxismo y con qué tipo de problemas nos tenemos que encontrar entonces bueno leer a Marx es el llamado volver a las fuentes es lo que hoy es la bandera que tenemos que retomar y pues es el espíritu de estas sesiones de estas plásticas en las que esperamos seguir viviendo pues muchas gracias muchas gracias a David Moreno por una plática muy interesante muy muy completa en la cual nos habló de dos figuras que a su modo hacen un esfuerzo diríamos pedagógico por presentar el pensamiento de Marx o renovar el pensamiento de Marx como son José Ferrado Marta Harnecker y bueno como este es un curso nos gustaría que diera un intercambio con todas y todos ustedes si alguien tiene una pregunta pues es el momento de hacerla tenemos todavía algunos minutos ¿alguien tiene alguna pregunta algún comentario bueno pues en primer lugar felicidades por esta plática tan interesante tan amena que vas tocando una serie de problemas que tienen que ver con la historia del siglo XX la historia del marxismo la historia del capitalismo y ahí ubicar como se han como han aparecido por lo menos estas dos versiones de intento de introducción al pensamiento de Marx el de Marta Harnecker el de José Ferraro y el talante muy distinto de cada uno de ambos bien a mí me pareció que que era bueno comentar dos cosas una una primera sobre la que tú estuviste abordando vale la pena un poco precisar y resumir en qué consiste el problema el socialismo de Marx se presenta como un socialismo científico la crítica que hace a la economía política a la ciencia económica se presenta como una crítica científica y la propia concepción materialista de la historia el materialismo histórico pues se aprecia de ser un acercamiento científico al estudio de la historia de la humanidad así es que para poder pensar al capitalismo críticamente y poder pensar una alternativa posterior de sociedad al capitalismo pues para hacerlo con rigor para que realmente se pueda trascender a la sociedad capitalista tan compleja tecnológicamente en continuo revolucionamiento pues no habría otra manera de hacerlo sino analizarla científicamente y tratar de indagar científicamente acerca de la historia pasada y de la historia posible entonces esto es en lo que lo que descubren Marx y Engels ¿no? que no se puede hacer política revolucionaria en contra de la sociedad burguesa que es una sociedad que tiende a mundializarse que hoy es mundial si no se la analiza con todo cuidado que no se puede hacer una ni siquiera no digamos política politiquería para hacer para hacer ese intento revolucionario que ni siquiera haciendo una política socialista filosófica no digamos de sentido común o ideológica sino incluso filosófica no es suficiente para poder establecer las partes fuertes y las partes débiles del capitalismo del enemigo y establecer las partes débiles de las clases del pueblo del proletariado que intenta combatirlo y las partes fuertes sino que solamente mediante un análisis científico se podría hacer algo como eso que se quiere que se necesita entonces esta es la primera necesidad para poder establecer las condiciones de posibilidad para una revolución proletaria comunista tiene que hacerse un análisis científico de la sociedad capitalista un análisis científico de todo lo que la historia previa que llevó hasta el capitalismo en vista de que podamos ver bueno y entonces para dónde y cómo podría seguir caminando la humanidad pero por otro lado si esta es una necesidad forzosa por otro lado tenemos que pues la ciencia está monopolizada la ciencia es un pensamiento complejo y la mayor y a la mayor parte de la población la explota el capitalismo y en buena medida la tiene sin conocimientos rigurosos o cuando se los da se los da pues tecnificados se los da deshumanizados se los da tecnocratizados ¿no? si llega a haber cuadros obridos o empleados de grandes empresas que tienen incluso doctorados pero se trata de una cultura y de una ciencia recortada a las necesidades del capital no una ciencia esa ciencia que sería necesaria para hacer el análisis científico del capitalismo de la historia pasada y de la posibilidad entonces se encuentra expropiado la mayor parte del pueblo y el proletariado en particular de los conocimientos científicos que son necesarios para aquel análisis para indagar el camino de trascendencia revolucional de ahí entonces que por un lado se produzca un libro como el capital crítica de la economía política de Marx un libro científico riguroso de análisis del capitalismo sus contradicciones sus tendencias y como todo apunta a que el proletariado deba necesite tomar las riendas para luchar por el salario y luego por reformas y luego por hacer una revolución en contra de una sociedad que lo va avasallando cada vez más entonces tenemos el capital y otras obras de Marx y Engels que tienen un talante científico pero el sujeto revolucionario que científicamente ha logrado ser ubicado en el proletariado carece de los conocimientos carece de un método de pensamiento como para poder conscientemente asumir la tarea de revolucionamiento del capitalismo esta es una contradicción interna no del marxismo o no del pensamiento de Marx esta es una contradicción de la sociedad capitalista y entonces en vista de tratar de comunicar ese conocimiento científico revolucionario pues hay que buscar los caminos de introducción de popularización ¿verdad? como que este es el gran tema sobre el que estuviste volviendo la gran contradicción y bueno tenemos dos intentos por lo menos son dos ejemplos que estuviste tú tratando este es el primer comentario ¿no? establecer los términos de la contradicción y luego el otro comentario es a ver bueno este problema no es Marta Jarnéquer o Josep Ferraro los primeros que se topan e intentan resolverlo muchos otros lo intentaron antes con más o menos eficacia los manuales soviéticos de la ex-URS sobre distintos temas incluso sobre el propio marxismo pues son modelos de un intento de tratar de popularizar la ciencia o popularizar el marxismo y sistematizarlo presentarlo de manera seria etcétera etcétera esquemática y demás pero también son modelos de eso hay muchos intentos bueno pero a Marx y a Engels pues como esta es una contradicción que no fue posterior a Marx sino es una contradicción del capitalismo de la situación en la que se encuentra el pueblo oprimido dentro del capitalismo con grandes necesidades de liberarse frente a un monstruo frente a unas cadenas siempre complejas económicas políticas culturales filosóficas incluso el propio capitalismo utiliza la ciencia para dominar a las personas entonces pues la única manera de liberarse sería teniendo algo como una ciencia ¿no? que me que me posibilitara indagar el camino de salida oye no se oye ya ah bueno perdón si yo cuando estaba yo pensaba lo mismo así que tú no estabas pues no estabas hablando bueno este pues si este entonces a ellos se les presentó por primera vez ya este problema ¿no? y entonces ¿cómo lo intentaron resolver? entonces en realidad tuvieron varios modos de hacerlo entonces vale la pena irlos revisando porque son caminos que son introducción al pensamiento de Marx y Engels son una introducción al socialismo científico son una introducción a la a la crítica de la economía de la economía política son una introducción al materialismo histórico no es que sean los únicos y definitivos son unos que los propios forjadores de estas teorías se en ese momento creyeron viables ahora se pueden hacer otros también con pues intentar ser original y ser eficaz bueno entonces la primera vez que a Marx y a Engels se les presentó este problema de cómo popularizamos lo que queremos decir y se necesita para liberar al pueblo fue cuando escriben en 1844 un libro que se conoce como la sagrada familia crítica de la crítica crítica o Bruno Bauer y consortes el título es una ironía sobre los jóvenes hegelianos en aquel entonces la corriente de jóvenes hegelianos que estaba comandando que estaba dirigiendo Bruno Bauer un teólogo muy bien formado filósofo hegeliano y que hablaba de libertad y que trataba de hacer críticas a la sociedad entonces estas críticas están bien encaminadas realmente hay una salida democrática y revolucionaria o va a ser una manipulación esto es lo que está en juego entonces a Marx y a Engels les parece que hay una manipulación que este no es un camino viable para liberación del pueblo alemán y entonces escriben esta crítica a Bruno Bauer y demás círculo de seguidores pero Bruno Bauer se está basando en la filosofía hegeliana se están basando en Hegel entonces y hay otras muchas personas en Alemania que intentan un camino de liberación justamente retomando a Hegel entonces Marx y Engels dicen bueno hay que hacer ver que la filosofía hegeliana presenta grandes aportes pero sin embargo constituye un freno para la liberación del pueblo que es necesario otra alternativa que no es suficiente con Hegel para que nos liberemos con una filosofía sino una política de liberación inspirada en un gran filósofo entonces esto parece que no es posible pero la filosofía de Hegel es muy compleja entonces ¿cómo hacemos ver que este no es un camino? hay que explicar la filosofía de Hegel y luego decir que eso tan complicado no es un camino entonces el problema es difícil entonces ya ya sé yo creo que la salida es ocurre que los jóvenes hegelianos especialmente Bruno Bauer y otros intelectuales de la izquierda de ese momento han intentado popularizar a Hegel para volverlo político para volverlo una filosofía de liberación pero al popularizarlo lo han tergiversado lo han vulgarizado han chapoteado con Hegel pero al mismo tiempo lo han vuelto fácil eso entonces ellos mismos al vulgarizarlo ya lo han facilitado entonces un camino para hacer ver que no es que no es camino la filosofía hegeliana para poder hacer la revolución y liberar al pueblo alemán es utilizar hacer la crítica de esta vulgarización de Hegel porque es más fácil el pensamiento de Bruno Bauer y demás que el pensamiento de Hegel así es que le mostramos a las a los lectores les mostramos lo aberrante de estos pensamientos hegelianos de los jóvenes hegelianos de Bruno Bauer y así ya vamos dando un paso para ir explicando en qué consiste el pensamiento más complicado de Hegel y también podemos denunciar el de Hegel y así plantear la alternativa un humanismo positivo lo llaman en la introducción Marci Engels en la introducción de este libro este humanismo positivo sería una idea en donde se va a liberar a los seres humanos y esta liberación tendría por base a la no a la religión sino a los seres humanos para los seres humanos de carne y hueso existentes no la idea de humanidad sino que la humanidad existente positivamente pueda ser liberada serían los pobres serían los proletarios este humanismo positivo está directamente encaminado a que toda la humanidad y especialmente los proletarios puedan liberarse y hay que hacerlo mediante un análisis científico de la realidad total que esta fue la primera vez que se les ocurrió tratar de resolver el enigma el problema de establecer una vía de liberación que requiere un análisis complicado pero cómo hacerlo comprensible a la gente siguen con esta manera en la ideología alemana obra que no se publicó pero que es el complemento de la sagrada familia de 1844 la ideología alemana es de 1845 46 una siguiente ocasión es muy interesante es en 1847 Marx va a ofrecer unas conferencias para obreros para hacer la crítica de cómo es que el capitalismo el capital explota a la clase obrera bueno es un tema decisivo cómo te están explotando mira cómo está puesta la trampa y contra esto es contra lo que hay que combatir se requiere de un análisis científico para explicar cómo funciona la economía capitalista y también es un análisis científico el que indica cómo luchar en contra de esta trampa se estaría llevando a cabo un ejercicio de crítica de la economía política científica y de socialismo científico y en unas conferencias para obreros es un pequeño librito que se llama trabajo asanarial y capital estas conferencias fueron reunidas y fueron editadas y aparecieron con el título de trabajo asanarial y capital es una muy buena introducción a la crítica de la economía política y al socialismo científico al pensamiento de de Marx y fue el modo que el propio Marx intentó para popularizar una crítica de la economía política científica que él viene haciendo desde 1844 tenemos los manuscritos de 1844 de Marx y sus cuadernos de París los cuadernos que le sirvieron para armar estos manuscritos en donde hacen un primer intento de discutir filosófica y científicamente con la economía política y pues es un manuscrito bastante complicado luego platicó con un editor y quedó de acuerdo en dos volúmenes sacar una economía y una crítica del socialismo o del socialismo de entonces para plantear un nuevo socialismo ese es el entonces pues ella está pensando en que no tenga la forma compleja abstrusa que tienen sus manuscritos de 1844 con gran profundidad pero compleja y sin embargo pues habría de ser una obra pues parecida a lo del capital que no es una obra de popularización de la crítica de la economía política en cambio trabajo asalariar el capital es un intento de volver popular accesible el tema central de la explotación al proletariado y tan accesible que obreros que están sufriendo la explotación pueden perfectamente entender lo que se está diciendo ¿no? se trata de que la ciencia puede tener un camino de comunicación con las gentes comunes y corrientes esta es la esta es la idea ¿no? si se requiere de ciencia para analizar el capitalismo se requiere de ciencia para analizar rigurosamente la historia y de ciencia para hablar de el futuro posible en lugar de inventarlo ¿qué es lo que estaban haciendo continuamente los socialistas y comunistas hasta ese entonces? inventar nuevas formas de sociedad entonces Marx y Engels escogen el camino científico tanto para el análisis de la historia pasada el análisis del presente capitalista burgués y el análisis de lo que a partir de aquí sería posible en un futuro esas son las tres partes del pensamiento de Marx entonces parece que es posible que la ciencia pueda ser comunicada directamente al pueblo nada más que hay que hacerlo de cierto modo este es un pensamiento que ya viene de Hegel la fenomenología del espíritu de Hegel publicada en 1807 justamente es una nueva manera de hacer filosofía distinta a la metafísica Hegel quiere hacer una filosofía antimetafísica que llama especulativa para nosotros suena más o menos lo mismo metafísica que especulación pero no son en realidad son dos cosas muy distintas entonces Hegel con su filosofía especulativa antimetafísica dice comienza por la certeza sensible no comienza por las cosas más complicadas y profundas sino va de lo simple a lo complejo parte de aquello en lo que todos de lo que todos sabemos y lo que todos experimentamos la certeza sensible es el primer capítulo de la fenomenología del espíritu es decir voy a hablar acerca de todo el desarrollo que puede tener el espíritu y lo primero que puede pensar el espíritu antes de grandes cosas antes del saber absoluto antes de desplegar la razón y la inteligencia es simplemente tener certeza de que aquí hay algo ¿cómo funciona el espíritu la mente cuando tiene certeza de algo ah bueno este es el primer capítulo la certeza sensible como esta es una experiencia que todo mundo tiene es un una una experiencia democrática todos participamos de ella yo Heger al analizar la certeza sensible estoy hablando con personas que tienen una experiencia de lo que estoy hablando y poco a poco a partir de aquí voy a ir complejizando la exposición bueno el punto de partida según Heger es democrático pero si uno lee la certeza sensible pues no se entiende muy bien en todo caso se nota que acaba de ocurrir un evento importante con el advenimiento de la sociedad moderna burguesa que la cultura que las ideas que la ciencia ya no está alejada en una torre de marfil sino que se tiene la noción de que puede establecer una comunicación directa con la gente esta idea de la fenomenología del espíritu es una de las ideas claves que presiden la redacción del capital de Marx por eso comienza por la mercancía es una de las razones por las cuales comienza por la mercancía en lugar de por el capital comercial por los bancos por cosas archicomplicadas ¿por qué? porque la mercancía es algo con lo que todos tenemos que todos los días compramos un refresco compramos comida compramos los zapatos son mercancías entonces si explicamos a la sociedad burguesa a la gente a partir de la experiencia que todos tienen podría llevarse a cabo una explicación de cosas cada vez más complejas esta es la idea inicial de por qué el punto de arranque del texto del capital de Marx es la mercancía está basada en esta noción ya intentada por la fenomenología del espíritu pero en donde Hegel de inmediato se puso barroco se puso muy complejo entonces en el caso de la mercancía si es más comprensible que a mí bueno pues ya decía yo que el intento de popularizar al propio a la propia crítica de la economía política de Marx Marx mismo lo intentó con sus conferencias de trabajo sagrado y capital y bueno yo creo que hasta ahí yo dejo el comentario porque hay otros intentos de Marx y Engels de hacer popularizaciones pero ya nada más explicarlos nos va tomando mucho tiempo y mejor que ustedes intervengan gracias a Jorge Berasa por este comentario esta reflexión sobre la exposición de David Moreno si alguien quisiera hacer un comentario particular una pregunta ya sea para David Jorge bueno pues adelante mientras se animan quisiera comentar un poquito añadir un poquito al comentario de Jorge para invitarlos a introducirse a la lectura de las obras de Marx y Engels y es que como vemos hay varios caminos para hacer esta introducción para abrir esta vía de acceso a este pensamiento complejo y Jorge nos ilustró con esos ejemplos y ahí yo recordé bueno son hay dos maneras de encontrar esta vía porque la lectura directa de las obras de Marx suele ser difícil porque hay muchos prejuicios de que son cosas muy complicadas son cosas muy difíciles y pues meterme a leer la Sagrada Familia hoy quien habla de la Sagrada Familia cuando quien la ha leído parece que es una obra inaccesible pero una característica que tiene la Sagrada Familia es el humor Marx y Engels no solamente critican o demuestran o refutan ideas de estos joven hegelianos sino que las refutan con mucho humor y realmente es muy ameno puede ser una lectura muy amena hay pasajes complicados hay pasajes difíciles pero el humor es una constante en toda la lectura y esto es una vía de acceso que nos conecta directamente con los autores también bueno ese sentido del humor indica es un parámetro es un síntoma un indicador de la de la calidad de la profundidad de la crítica de la eficacia de la crítica o sea realmente pueden poner en evidencia contradicciones muy flagrantes de estos otros pensadores tan serios muy solemnes muy rígidos muy profundos ellos pero finalmente pueden ser motivo de risa hay otras en la hay en general otras también la la polémica la discusión el debate es un área de acceso también es una vía didáctica es una manera pedagógica de introducirse a pensamientos complejos a través de las discusiones y cómo se confrontan cómo debaten uno aprende mucho es una manera muy ágil y bueno aquí por ejemplo además de la Sagrada Familia otras obras polémicas de Marx Engels son La miseria de la filosofía una crítica al pensamiento de un socialista francés muy influyente en la época Poudhon en el que intenta también hacer la crítica de la economía política pero entendiendo de manera muy deficiente el pensamiento científico y el pensamiento de Hegel que es la perspectiva que intenta adoptar entonces Marx lo va a criticar con mucho detalle con mucha precisión y también la polémica en este caso tiene mucha importancia como vía de acceso no solo la exposición en positivo sino ver cómo hay una lucha digamos el tocar este carácter polémico este debate esta confrontación es algo que anima que realmente despierta el espíritu otra obra emblemática también de divulgación pues es el Antiguini de Engels en el que también discute de muchísimos temas muy publicados con Dury pero para poder demostrar las deficiencias los errores de este otro también un sopesador socialista muy influyente en su época que era Dury Engels tiene que tratar temas muy difíciles de manera muy sencilla y esta sencillez es mayor aún por la por el sentido del humor porque lo critica con el sentido del humor hay otros ejemplos de polémica en esta historia de los esfuerzos por divulgar un caso clásico es hay un manual de materialismo histórico de Buhari que escriba en 1919 se publica entre 1919 y 1920 y que luego va a ser discutido va a ser muy criticado por Lukács y por Gramsci se consiguen por internet estos textos y aquí es muy buena leer las críticas que le hacen Lukács y Gramsci al intento de Buhari porque permite comprender mejor entender mejor tanto los problemas que intenta plantear los temas que intenta tratar Buhari como los problemas que implica sus esfuerzos de comunicar estos problemas bueno esto es una postilla si el compañero quería gracias bueno ahora que comentas en estos dos ejemplos Marta y con José Ferraro bueno chilena y estadounidense viviendo en México pues me hace pensar un poco en estos intentos de divulgación y si hubo un límite o una crítica de parte de los grupos indígenas por ejemplo yo pienso en Chile los macuches Estados Unidos Canadá donde fallece al final también Marta Jarnet entonces me hace pensar mucho en las comunidades indígenas incluso con el artículo de Castañeda donde hace una crítica fuerte mínima pero fuerte al zapatista pues si ahí tu opinión si hay como estos límites como se han enfrentado un poco las filosofías indígenas sobre el marxismo no conozco mucho pero sé que hay algunos textos que hablan de esta intención este o lo que si comprendo entonces si podías hablar ok ok bueno mira de críticas o polémicas contra Arnecker no conozco no sé y ahora en las tecnologías de repente hay comentarios despectivos que pues es un máximo de manual que es la simplificación luego es mal vista por los especialistas o por intelectuales sofisticados supertenciosos que no valoran los esfuerzos y no reconocen los problemas que tiene esto de comunicar pensamientos complejos o científicos a la gente de democratizar el pensamiento sobre todo el pensamiento crítico no conozco pero bueno lo que dice es a mi me recuerda que la una de las maneras en que fue valorado el intento de Marta Arnecker fue decir que fue uno de sus logros fue el construir un marxismo latinoamericano que esta fue una gran aportación bueno esta entidad de Martín latinoamericano como les vengo diciendo en verdad suena fácil pero es una cosa muy compleja y más compleja es complicada es complicada de ser procesada tiene demasiadas cosas que no se ven hay una apariencia de sencillez que es tramposa y bueno pero esto tiene una larga tradición recientemente con esta explosión de los mundos indígenas si se volvió a poner al día bueno la necesidad que tienen los mundos sociales de adquirir un pensamiento crítico que les permita intervenir criticar reconocer esta gran de la lucha y moverse ahí pues activa agudiza esta necesidad bueno y el marxismo que tiene que decir de eso bueno pero hay una tradición anterior ahora sobre todo con el zapatismo en la propia dirigencia zapatista su dirigencia intelectual pues se reivindicaron marxistas en algún momento y pues hasta la fecha más o menos pero hay una tradición anterior en América Latina esta tradición creo que se origina con el trabajo de José Carlos Mariategui este es el primer intento dicen dicen ahora de latinoamericanizar el marxismo de construir un marxismo latinoamericano un marxismo que no sea eurocéntrico un marxismo hecho para pensar realidades como las de la América Latina que son realidades extrañas diversas excéntricas que quedaron fuera dicen del campo de visión de marzo y bueno Mariategui es el autor que más comenta al respecto pero bueno en verdad esto es más un prestigio construido que que más una un reflejo de la intención del propio Mariategui y también fue construido porque bueno Mariategui si se intentó vincularse con grupos marxistas pero el marxismo de aquella época en Perú en los años 20 y los años 30 pues era el marxismo de los partidos comunistas de aquellos tiempos que era un marxismo muy poco sustentado en lecturas directas en conocimiento directo de la obra de Marx y de Engels y muy poco vinculados también por lo tanto con los debates con las discusiones que se estaban dando en Europa que eran en aquella época muy intensas muy virulentas y Mariategui entonces intenta construir un pensamiento crítico y un bici y él intenta construir una alternativa socialista para Perú él entonces va el intento va a conectar con otro por otra tradición otro intento otra perspectiva que viene también de intentos similares en Rusia y de una discusión también de larga trascendencia que viene acerca de las posibilidades de construir una sociedad socialista llevar a cabo una revolución socialista y construir un régimen socialista en países atrasados países periféricos países campesinos y no industriales como o de desarrollo industrial que es como el que pensaba Marx y Engels son pensamientos diversos edéticos por supuesto pero que sin embargo responde la necesidad de responder a estos movimientos en estas discusiones en verdad ha habido mucha confusión un intento reciente por replantear la discusión bastante honesto fue el del gobierno de Evo Morales el que es vicepresidente de Bolivia ¿cómo se llama? Álvaro Celinera es un intelectual muy preparado muy formado marxista y además muy fiel militante local honesto de las luchas sociales en su país y él organizó una compilación de todas las discusiones en las que participó Marx acerca de este problema en Rusia las posibilidades de construir un socialismo en un país atrasado como Rusia a partir de los restos que quedaban de relaciones comunitarias en los campesinos rusos y él entonces hace un balance una valoración intento de medir posibilidades y que es un problema muy complejo y que sin embargo ha sido discutido de manera muy tortuosa tratando de meter forzadamente intereses políticos o necesidades políticas urgencias políticas del momento que pues sí son auténticas pero no con los elementos necesarios para plantear adecuadamente el problema ¿qué pensaba Marx sobre el asunto? no es algo que hay que abordar tomando en cuenta todo lo que dijo y con todo medir sopesar todos sus argumentos y esto de esto se ha hecho poco en verdad muy poco o sea ¿qué podría decir el marxismo de posibilidades de revolución y socialismo en esas condiciones en verdad ha sido un tema pues muy debatido pero poco tratado con seriedad pero sin embargo se ha habido una larga discusión del asunto o los límites del marxismo para pensar estos problemas también pues dio motivo a muchas publicaciones de autores incluso muy pues muy presidiosos muy autorizados muy serios ¿no? hay un libro clásico al respecto que es el de José Aricó Marx y América Latina ¿no? en el que él intenta este poner o no es poner orden en la discusión que se ha dado y pero pues también es una intervención bastante problemática ¿no? en un libro que publicaron a Jorge con motivo de que le dieron el premio libertador en Bolivia en 2012 que se llama Marx y América Latina está publicado se puede consultar en internet este hay una discusión con sobre estos problemas ¿no? sobre directamente con Maricó que es como el autor más más desarrollado y más serio ¿no? de estas vertientes que intentan ubicar límites ¿no? internos de la teoría de Marx del pensamiento de Marx para abordar estos problemas ¿no? pues eso ahorita de momento lo que te puedo recomendar ¿alguna otra pregunta? bueno entonces estamos por concluida la sesión del día de hoy nos vemos en día miércoles a las 5 con la ponencia de Jorge de Arasa sobre alguna introducción a textos escogidos de Marx gracias por la asistencia muchas gracias muchas gracias ¿qué tal? ¿estuvo muy bien? ¿estuvo muy bien? ¿estuvo muy bien? ¡muchísimo! ¡muchísimo! ¡qué bueno! es como ya yo espero que sí ¿no? ¿estuvo muy bien? si yo espero que sí vamos a ver si vamos a ver de dus com Gracias.